No le digas que en la cama lo mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que es bendito terminal Que solo con él llegas al final Por los años que tuviste conmigo Yo fui bueno con mamá y mi marido No le mientas más Tienes que saber Que nos revolcábamos en el amor En la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor En la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Fue ver pasar la luna y esperar al sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó ¡Pandora! 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 ¡Levante la mano! ¡Pandora! 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 ¡Pand Sájate una mamá y a la tójate conmigo, terminaste la jugada Y los otros no sabían, no llegaban a envidiarte, ni siquiera Soy una hija susurrada que jama, nunca podría calentarte en una cobanera Toma que la enviara, solo me sonrío, ve la broquita que bajo lo presente Es tu marido Es tu marido Él no va a dormir, porque sigues esperando Se ha pasado otra noche, que si ahora vas a dormir Él no va a dormir, y te quedaste sin nada Y se ha sacado las ganas, y te he ido al partir Él no va a volver, no va a dejar a su señora Era su amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder, por un capricho a su casa Las aventuras se pasan, cuando necesite querer El Adel Music, marcando la diferencia 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 El Adel Music, marcando la diferencia